¡Suscríbete! 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 Vamos a ojar esa melodía del grupo SuperK Se llama El Cóndor Pasa en esta versión Dedicada para que usted la baile La goce y la disfrute ¡Suscríbete! 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 La grandeza de ser pequeñas Lucí por Ronderas Todo el barrio de San Ceba Venga las guitarras, el sabor Pa' la niña que agua y más quiero La pequeña Smiley El Choco Cristi Carnalitos Solitarios Todas las charlas a secas Si ves a la bruja volar y a la llorona llorar Será Sabrina Yadis A la victoria a llegar ¡Requítea! Vamos a bailar para la banda que impone Peluca Todos los grisalobos Ángel de Chayón Padruja Daniel Chavo Todos San Bartolito Ámila Hermanos Guzmán Vamos de la noche y la fuerza seca Por el placer de ser Miren con los señas Mario Bonsai Nunca van a desaparecer, lo dicen los chamacos ¡Fantasma! ¡Vamos sonideros! ¡Es la cosa! ¿Cómo dicen? ¡Sabor! No buscamos ser los de Por mucho menos personas del oriente Queremos que nuestra organización Verdure para siempre Carnalitos Locos Vimos Locos, el Beto y el Rubia El Chema, el Niña, el Baby El Chaval Esa voz Que suene La Cumbia El Gondor pasa Invernosa Con la banda de Buenavisa Con el Consello, el Niño Churro Empieza a echar Donde la banda de los chavitos Desde aquí de Huepa ¿Y dónde se quito salta? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Muchos pensaron que estamos muertos Guitarrita Con desaparecidos, pero se la pelaron Francisco Lo que se hace en Movimiento Solidero Primos Locos, elegidos Escasos Carnalitos Solitarios Brancoses Todos los hijos de Cos Presentes Hoy Son las Aztecas Es escorpión Mil mil milenio En la Tierra de Consejos En la Tierra de Consejos Se le macan grejos Cuando toca el bonsai Todos se quedan perplejos Cuando estamos en noche El Maridos Guzmán y la Fuerza Azteca Desde la Tierra Fundada y Piscocho Hoy con sabor Bonsai El Gondor Pasa Todos San Lorenzo, Molacota, Santa Moriana, Tivitas Sur 13, 8, 21 Villos de la 2 y 3 Hoy con quién Bonsai Toda la Unión del Rachito Alegre Locos del Bar y la Chica Salud Mario Pave Oli y el Manuel Y para todos los sonideros Y la Organización Poetas de la Salsa Para el Miseráguila y el Rigo El Choc y el Caso Así es David Todavía con los cadáveres Bonsai Maníacos En Corazón Bonsai Para Pequenos Lankis Todos los Crisalitos Bonsai Y la Banda de los Extraños Un pincho borracho Deja, no está poniendo música Para la Banda Crisalocos A que busca el Loma Ceri Taboquet y Andalo Con Luka Internacional Bailo Baco Con mucho sabor para Publicidades Don Marrios Ixtlahuaca Bonsai Dice como el sugo Porque siempre subimos ¿Y cómo suena? Todos los Maruchos 13 Famosísimo Diquis De Tanque Y de Rita Para el Crecio Pase Choque 13 Francisco Bailo Y Jesús Romero Escalona Somos ojos de los bien pinches unidos Los Chavitos K59 Y Jersey Los Colosos de la Cufia Sonidos seductor Escorpión Príncipes de los sonidos Milenios San Lorencito Malacota Superpoderosos Barrio de la Hiela Con la Banda de San Lorencito Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Todos los Chavitos Sonileros CHS Vamos a oír Somos como el frijol y el maíz Reconocidos en todo el país La relación 3 Hecho 21 Con mucho amor Para mi esposo Belia De Ángel Toluca Crisanojos Y escucha mi sabor Escúchalo Antonio Por el placer de ser Ramírez De ellos lados y tres Toda la bandota de Ixtlahuaca Y el piche Alex Emanuel Ya presente a todos los primos locos Su rito mix latino Espidosa Todos los vives Tres Lalo México es la canción que sigue la tradición Hoy presente a los U13 Con Consay Encontro Consay Consay